Tuvimos actividades vinculadas fundamentalmente al Día del Padre, el día domingo en la plaza, con una feria de artesanos y música en vivo, que la verdad que estuvo muy lindo. Y por ahí notamos que la ocupación de camas no fue tal vez la esperada. Creemos que porque también se avecina un fin de semana extra largo que viene y también tenemos, por supuesto, actividades programadas para desarrollar este fin de semana. Nosotros nos ocupa mucho tratar de generar actividades, por supuesto pensando en los vecinos de nuestra localidad, pero también generar un atractivo extra a quienes nos visitan, que buscan tranquilidad, buscan espacios verdes, pero siempre están abios de que haya algún tipo de actividad recreativa. Así que estamos pensando y diagramamos para este viernes, comienzan las actividades en el balneario, fundamentalmente para chicos y jóvenes con peloteros, con juegos infantiles, campeonatos de penales, beach volley, todo tipo de actividades y van a continuar las actividades con música en vivo los días sábado y domingo en el balneario. Así que va a haber muchas actividades, tanto en la plaza como en el balneario, para que quien elija Santa Anita por su gastronomía, por los espacios verdes, por su historia, su cultura, también tenga atractivos para divertirse y pasar un lindo fin de semana. Este es mi segundo mandato. En el primer mandato, en el mes de marzo, nos tocó la pandemia y fue algo muy difícil de afrontar y tuvimos que aprender sobre la marcha. Y nos hizo reprogramar toda la plataforma de gobierno que teníamos pensado para el primer año de gestión. Argentina es un país donde cada vez que hay un cambio de gobierno se generan incertidumbres y nos genera a nosotros los gobernantes, quienes estamos al frente de los municipios, que dependemos mucho, sobre todo de los municipios más chicos, que dependen mucho de la coparticipación nacional y provincial, gobernar con mucha prudencia, con mucho recaudo, porque, por ejemplo, en el mes de marzo y en el mes de abril, sufrimos una reducción de aproximadamente entre un 27 y un 30% de la coparticipación, producto, se supone, de una merma en la actividad económica. En el mes de mayo hubo una reactivación y eso ya nos permitió retomar la compra de materiales para continuar gran parte de las obras que nos habían quedado inconclusas en la gestión anterior. Así que estamos justamente en esa etapa de compra de materiales para, esperamos en el segundo semestre, retomar las obras que, ya te digo, queremos concluirlas, algunas en el balneario municipal, para generar nuevos atractivos, nuevos espacios, y también dentro de la localidad algunas obras de cordón cuneta, de extensión de algunas calles y mejora en los espacios públicos, en la plaza estamos proyectando, pero ya te digo, fueron meses donde nos abocamos a cuidar los recursos, nosotros siempre decimos que nunca va a ser el empleado municipal la moneda de ajuste de una difícil situación, hemos dado aumentos salariales en lo que va del año por un 87%, y bueno, siempre con vista de poder dar respuesta a los vecinos. Entonces, uno está siempre haciendo equilibrio, pero bueno, tenemos cuentas ordenadas, un manejo prudente y transparente de los fondos públicos, que nos permite ahora en el segundo semestre retomar gran parte de las obras, independientemente de las obras públicas, que son muy importantes, también la gestión de gobierno tiene otras aristas, estamos lanzando en el mes de julio, el 20 de julio, comienza una diplomatura en programación para jóvenes y adultos de nuestra localidad y también de localidades vecinas, ya tenemos más de 30 encriptos y faltan un poquito más de un mes para que comience, así que estamos muy contentos con la recepción de esta diplomatura, habíamos hecho una encuesta previamente de qué era lo que querían nuestros vecinos, y bueno, esta diplomatura fue la que tuvo más adhesiones, y también estamos lanzando en el mes de julio, nosotros tenemos un programa municipal de salud pública, que trabajamos articuladamente, por supuesto, con el hospital de nuestra localidad, pero municipalmente tenemos un programa de salud, y vamos a comenzar a hacer un relevamiento, una encuesta domiciliaria, para tener a ciencia cierta el estado en el que nos encontramos, para luego, año a año, ir continuando este tipo de relevamiento, de encuesta, para tomar medidas en base a datos objetivos que tengamos de nuestra comunidad, en cuanto a la salud, al deporte, cómo está, en qué situación nos encuentra, cuáles son nuestros hábitos, y bueno, así que estamos también abarcando muchas de estas cuestiones que por ahí no tienen que ver con la obra pública, pero creemos que hablan de una gestión proactiva.